Dale Pero tú sabes, prima, son mil lamentos Pero tú sabes, prima, son mil lamentos Y veinte razones, como yo te camelo, Flamica, veinte razones No te camela nadie, Flamica, ve mi amor Esto es calentar voces, calentar motores para un Alcompaz de juventud y flamencura Además, las dos que se acaban de conocer prácticamente, son vecinas prácticamente también Diez minutos de un pueblo a otro María Oliva y Ana María Delgado hoy en Alcompaz, enseguida Lo que me dejan hacer Es que me encanta, me encanta la improvisación Me encanta la creatividad Me encanta que la gente no se espere lo que va a pasar Y me encanta que haya esa conexión, que la ha habido en cuanto habéis conocido Y por qué desaprovecharla, si eso es lo bonito, María Oliva, ¿qué tal? Buenas noches Buenas tardes, ¿cómo estáis? Pues nada, encantada de verte de nuevo, que estás guapísima, hija de Acortino Pasan dos años, me da hasta coraje Cantando cada vez mejor, cada día más guapa Y más artista Eres una chiquilla, ¿por qué edad tienes, nena? Bueno, pues tengo 38 años Ya estoy, una chiquilla, bueno, parecen más joven que los sexos Bueno, sí, me lo dicen, de verdad Y es una niña que es de La Roa De La Roa, Andalucía Allí nace, pero estás viviendo en Málaga desde hace algún tiempo, ¿no? Llevamos aquí a fin cada siete años, así Bueno, un poco por casualidad, ¿no? La música me ha traído aquí Yo lo he perseguido, ¿no? Como un juego que empezó todo Y al final, pues empecé a dar clase de canto Hice un EP como fin de carrera de esa etapa, ¿no? Con Pedro Gordillo Que bueno, esta casa siempre me ha adaptado súper bien A que presentara mis canciones, ¿no? Y bueno, aquí estoy presentándote lo nuevo Fíjate que no hace demasiado tiempo que empieza estandatura musical Porque como estamos viendo es muy joven Pero sí que ha habido, como apuntas, diferentes etapas Una que podíamos denominar un poco más folclórica De encontrar un estilo, de encontrarte a ti misma Cantando incluso saetas, ¿no? María Oliva Sí, sí, empecé así Empecé como en un coro en mi pueblo Y justo pues de ahí El flamenco ha sido mi base Le tengo muchísimo respeto, yo siempre lo digo A la hora de componer, si me sale la balada más pop Pero sí es verdad que el flamenco es mi base Lo que me da esa creatividad Y a la hora de componer canciones y de hacer cosas Y llega el momento de eso De hacer tus propias creaciones ¿Cuándo surge esa oportunidad? En el 2015 conozco a Timi Ropero El productor de aquí de Málaga Tienes este micro para hablar, ¿vale? Este para cantar Y justo pues empecé a sacar las letras que tenía yo ahí guardadas Y él me animó a que las sacara Y bueno, justo en esa temporada Pues ya empezamos a sonar en radio Un poco no te lo esperas, ¿no? Pero bueno, al final eso ha sido el empujón Que a mí me ha dado para seguir, ¿no? De todas formas, aunque estás de plena promoción Ahora vamos a conocer ese último trabajo discográfico Vamos a disfrutar de una imagen preciosa Porque cuidan mucho los detalles A la hora de llevarlo No solo a la escena, sino en tus videoclips Que vamos a ver un poquito del videoclip de Destino Que está recién salidito del horno En tus actuaciones musicales Como decías, el flamenco presente No el flamenco hondo, ni el flamenco puro Flamenco fusión Las bases del flamenco Y ahorita estará yo un personaje Que vaya tela Viene con una caja mantecada debajo del brazo Es el niño de los mantecados Así lo conoce todo el mundo Y yo, Paco, ¿qué quieres que te diga? Te traigo unos poquitos ahora Me has traído unos pocos mantecados Porque con las calores que estás haciendo Me va a sentir adivino Hombre Los mantecados es todo el año Es verdad Un mantecado en tu vida Un mantecado en tu vida Claro Bueno, ¿cómo está el niño de los mantecados? Cuéntame, ¿qué tal te ha ido el año en el conservatorio? La verdad, la verdad Que bastante bien Me jodé lo que yo me esperaba Con mi amigo Alberto Que le he mandado un saludo desde aquí Y muy bien Magarena Estudiando mucho Y hacerme un hombre de provecho Siempre me dice lo mismo Estudiando mucho Luego lo llama y siempre está acostado ¿Dónde está el Paco acostado? Es que claro Hay que dormir para después cundir Es que la armonía hay que estudiarla acostado Para que sea reposada Para interiorizarlo más Para que tenga una buena armonía reposadita Después puedan mecer las canciones Tiene que ser acostado Magarena La verdad que es una pasada Tenerlo como acompañante Totalmente Como compañero Por el buen humor que aporta Por los buenos ratos que echa Y sobre todo por cómo toca Totalmente Compañero de 10, vamos Y se adapta divinamente Porque esto que han visto ustedes Que se ha producido antes de la cabecera Ha sido Venga por aquí, por allá Coge el tono rápidamente 30 segundos Agradecer a los compañeros de Realización y Sonido Que he dicho Empezamos así Venga lo que tú quieras La niña mimada me dicen Me siento de verdad muy afortunada Teniendo unos compañeros tan buenos Al igual que Me siento afortunada de tener A unos artistas de categoría hoy Aquí Vamos a hacer un poquito de cante Venga vamos a hacer un poquito del SOS ¿Te parece? Ay que bonito Por Dios SOS Pida ayuda María Oliva Vaya Paco Ven a borrarme los fracales Por el paso de mi mente Ven a llenarme de caricia diferente Ven a sacarme de este pozo de amargura Donde me encuentro yo Y dame el agua de tu fuente cristalina Y dame el beso que sin darse se adivina Que estoy sedienta de cariño sin medida Cansada de dar amor De volar siempre buscando la fantasía De nío en nío como paloma perdía Estoy cansada de secreto y de mentira Buscando un gran amor Que sea capaz de enamorarme cada día Velar mi sueño mientras que yo estoy dormida Mirarme siempre con la mirada encendida Igual que miro yo Como diría mi padre y tu tío que es buen entendido el flamenco, ¡qué pala da! ¿Verdad Paco? Con qué gusto Que hacienda gusto Es verdad, meciendo la canción Pegando pellizquito como yo digo en el corazón, ¡qué bonito María Oliva! ¡Ay, gracias! Eso cuando ella canta cositas flamencas Ahora vamos a ver un poquito de ese trabajo del videoclip Destino se llama y el single que estás presentando se llama tal cual, ¿no? Igual Este es el que cierra, digamos, este ciclo, ¿no? El EP que traíamos trabajando desde hace varios años Y este es el que ha dado el punto al nombre del disco Bueno, la combinación de colores de la portada me parece espectacular Tú eres guapa, porque lo eres Pero es que está cuidado muchísimo Causa mucho efecto el verlo, ¿eh? Es precioso Tengo, la verdad que he tenido mucha suerte Entre otras cosas lo he disfrutado muchísimo Y el equipo que me ha rodeado, ¿no? En lo visual, el productor, los músicos, mis compañeros He estado súper bien a ropa y bueno, yo creo que se refleja ahí, ¿no? Bueno, es para verlo recrearse Voy a poner otras fotos que son preciosas ¿Qué quiere que te diga? Cuéntanos, porque tienes seis canciones nada más Sí, Estepe tiene seis Porque ya estamos trabajando en estudio Trabajando lo próximo, ¿no? Y ya teníamos que cerrar como esta etapa Que yo te contaba que se quedó ahí un poco colgando Desde la pandemia, ¿no? Y bueno, pues... Bueno, estas canciones Cristales rotos, ¿qué es? Cristales rotos fue salir a la palestra Que me encanta decir esa palabra Yo salí a la palestra con cristales rotos Y me encantó, ¿no? Porque bueno, para nuestra sorpresa Fuimos finalistas en los premios MIM Los premios a nivel independiente de la música A nivel de España Y bueno, aquello fue un regalazo para decir Venga, ampuaja y a seguir ahí para adelante Eso fue mi primera canción No puede ser Una baladita que Tiri pues quería Que sacáramos pues ese pellizco agudo Decía de mi voz, ¿no? Y bueno, pues no puede ser Se grabó aquí en Mijas Y bueno, tenemos una anécdota Porque el videoclip está grabado en una montaña Montamos el piano arriba Madre mía Tuvimos que bajarlo porque el dron no podía volar En fin, una historia que bueno Que ahí también os lo contamos, ¿no? Mi cruz, tercera canción Mi cruz, pues mi cruz es... Como la niña rebelde y la niña angelical, ¿no? Digamos que hay ahí un... Como María Oliva Sí Usted todo un poco Ese videoclip os invito a verlo en mi cruz Ajá Todo esto está en tu canal de YouTube Sí Las plataformas que llevan tu nombre, ¿no? Los perfiles Dos vidas Dos vidas es un dueto Que hice con Roger Roger Mato Un amigo de aquí de la casa Que le mando un besito a mi Roger Que siempre está conmigo Y bueno, él Su parte portugués, ¿no? Que hicimos pues Plasmar esa canción De cuando todo esto pasó De sacar pues esa espinita a lo mejor de esperanza, ¿no? Que a todos nos faltaba en ese momento ¿Eres? Eres Eres También me ha dado mucha alegría, Macarena Porque entre otras cosas Ha sido ya una producción con Jordi Jordi Cristao Que es mi productor de ahora Y bueno, es... Un regalazo que me ha hecho la vida, ¿no? De conocerlo De trabajar con él De todo lo que me aporta Y todo lo que aprendo con él, ¿no? Y destino Que cierra Aquí lo tenéis, destino Destino Que es el videoclip Ahí estuvimos grabando Un día entero En un estudio Que cuando yo me acosté Yo creo que estaba Porque todo el rato Era echando humo Echando humo Y yo me acostaba Y yo me hacía Parecía que mi globo Mi cabeza era un globo Como que una cosa súper rara De todo lo que vivimos ahí Que cuando se graba 24 horas Es todo tan intenso Pero luego es muy bonito, ¿no? Qué bonito lo de los videoclips Yo no he hecho nunca un videoclip Tiene que ser súper emocionante, ¿eh? Una película Una pequeña película Contando la historia Es muy guay Y la niña del plumero ¿Qué tiene que ver eso? Porque el compañero Alejandro En cámara dice Esta es la niña del plumero Y yo me he quedado un poco pillada ¿Qué tiene que ver María Oliva Con la niña del plumero? Eres esta, la niña del plumero Que hace como una novela Con un chico Que ella se enamora del chico Pero el chico no le echa cuenta Entonces ella se inventa su película Pues cuando lo ve de llegar Y ella es la que limpia la casa Qué bonito que te recuerden Por tu videoclip Como la niña del plumero Aquí tenemos el niño Los mantecados La niña del plumero Lo tenemos todo Lo tenemos todo Lo que tenemos es una suerte Tremenda De tener hoy a María Oliva Presentando Destino ¿Cómo se consigue este disco? A mí es que me gustan Los formatos físicos Yo sé que hoy día Todo es a través De las plataformas digitales Pero donde se ponga Un disco que uno pueda tocar Y llevarse al coche Y olerlo Que también se huele Porque yo soy de los cinco sentidos ¿Cómo se compra este disco? Pues mira, vamos a hacer Una pequeña presentación Que va a ser más íntima Que bueno, que estáis todos Invitados de la casa Y toda mi gente De aquí de Málaga Y bueno, pues va a ser El 10 de agosto En el Ámbar En Guadalmar Y bueno, ahí vamos a lanzar Varias sorpresitas Que ya lo vamos a poner en venta Una vez que pase ese día ¿No? Pues a comprar destino A contribuir Que la música de calidad De nuestra tierra Vaya avanzando Con artistas grandes Jóvenes Y que se toman muy en serio Lo que hacen Como es María Oliva Que cuida todos los detalles Y que nos ha ofrecido Como regalo Esa pequeña pinceladita Con Ana María Delgado Esa versión tuya Tan particular de SOS Y yo le voy a decir Que antes de irse Bueno, primero un poquito De destino a capela A ver cómo suena eso así ¿Vale? Venga Porque eso Paco No lo tiene preparado Pero vamos que se pone Y lo saca Tanto no nos ha dado tiempo ya Cinco minutos Es lo que me pudió hacer Estaba trabajando En tu videoclip nuevo Ay, pero No lo digas Nada más de spoiler El día 10 El día 10 con María Oliva El videoclip exclusiva De Macarena Y yo no saco plumero Alejandro Veremos a ver lo que saco Venga, a ver Vamos a parte Destino Desde el día que te vi Tuve conexión por ti Ya en mi camino Había destino Y eso me llevo hacia ti Todo lo vuelve a girar Cuando yo te vi llegar Me mata el silencio Que siento por dentro Muero si aquí no estás De verdad De verdad que dulzura Es que me encanta Con el aire acondicionado a top Y escuchándola a ella Me quedo embelezada Paco Como dice que esto te hubiera costado Escuchando esta voz así Normal Ya te entiendo Y comparto lo que dices Bueno María Oliva Yo sé que no te niegas a nada Y ahora ¿Algún fandango? Para la gente que nos sigue Que es ya más Bueno Ortodosa Más gente Más flamenca Que tenemos nuestro público Y que seguro va a agradecer Esa forma tan particular Que tú tienes de entender el flamenco Desde el respeto Y de interpretar Totalmente Bueno Vamos a hacer una pinceladita ¿No Paco? Que también lo hemos hallado Hace cinco minutos Porque le has pagado a Paco Que se gane el sueldo esta noche Se va a ir con el dinero Y nada más que ha tocado Un trocito de sevillana Estos son los trabajos Que interesan a Magdalena Pues claro No pero vamos Encantada la vida Bueno y aquí contigo En tu casa Que tú sabes que me encanta Venir aquí contigo Cada vez que tú me llamas Vengo Vamos Tirado Rápido Es mi hermano chico Se enredaba Tu cabello con lo mío Y una tarde se enredaba Los míos te daban frío Los tuyos calor te daban Y así Que amo Durmío Porque morí En natural Yo no le temo Le temo a la muerte Porque morir Es natural Le temo Más a la vida Porque yo no sé A dónde Me va A llevar Ahí está Cabeza mía Paco Fernández Leal Oye por cierto Hablando de amistad Yo quiero lo mejor Para mi gente Para mis amistades Y para mis familiares Y es momento De hablar del plan Amistad de PTV Teto Pum Os cuento de qué va el asunto Seguro Que lo tenéis muy claro Después de que yo os comente Cómo funciona el plan amistad Verá Yo soy cliente de PTV No solo porque trabaja aquí Sino porque me ofrecen Los mejores servicios No hay permanencia Y el servicio técnico Es maravilloso Los mejores precios Y todas estas cosas Se las cuento yo A mis amigos O y a vosotros También a ustedes Por contarlo Y que estas personas En este caso vosotros Que nada más que terminéis De aquí Vais a llamar 1650 seguro Y decir Oye que he escuchado Que Macarena ha dicho Todos los beneficios Que tienen los servicios De PTV Telecom A mí me quitan 60 euros De la factura anual De los servicios Me hacéis un regalazo 60 euros al año Eso está súper bien Y además os lleváis vosotros Un regalito 1650 Llamando O bien escaneando El código QR Que aparece aquí en pantalla O a través De la página web Que también está aquí Serigrafiada Así que es para no pensárselo Todos son beneficios Una factura cortita Que hay que ahorrar Y mejor servicio Y además no hay permanencia Que esas cosas las miramos mucho ¿A que sí? Por nada 1650 Ya sabéis De parte de Macarena No me llevo comisión Pero me llevo 60 euros Que me quitan de la factura Regresamos enseguida Ahora sí Conociendo y hablando con ella Y escuchando su música Ana María Delgado Gracias ¡Suscríbete al canal! De vuelta en este Al Compás Con mucha gente joven Que aporta mucho Mucho La verdad Y calidad En la música De nuestra tierra Hoy vamos a felicitar A los Joaquines Y a las Anas Y a las Joaquinas No a los Anos Porque creo que no los hay Un chiste fácil Que nos están viendo Desde Sevilla Córdoba Granada Almería Málaga Y Linares La familia crece Ya prácticamente Damos cobertura A toda Andalucía Y nos encanta Bueno Hoy tenemos a dos mujeres De aquí De la tierra Pero que aquellos Que sean de fuera Y les apetezca venir aquí Hacemos el programa Desde Málaga Bienvenidos serán Porque queremos que esto Sea una plataforma Para darse a conocer Como ya en su día Lo hizo Ella vino Recuerdo en una Navidad ¿No Ana María? Muy buenas noches Buenas noches Por cierto felicidades Muchas gracias Ay Me hace mucha ilusión Que celebren cosas importantes En nuestro programa Y hoy su santo En una Navidad Estuviste con nosotros Sí, he estado aquí ya dos veces Una vez con mis compañeras De las clases de canto En Javier Tapia Y otra vez estuve en Navidad Ay Y ha cambiado mucho Ana María desde entonces Yo te veo cambiada Sí, he cambiado En varios aspectos En lo que es tema de canto He evolucionado un montón Todo es gracias a Javier Tapia Por su disciplina Y por mi constancia Que de aquí le quiero dar las gracias Y también Poco a poco Pues va madurando Estoy madurando Bueno, es que es una Ella sí que es una chiquilla María Oliva es una chiquilla Y una belleza increíble Y tú no te quedas atrás de guapa Pero es que ¿Cuántos años tienes, criatura? 16 Pero si es que está saliendo del cascarón Lo que sí tenía muy claro Es que la música Iba a formar parte de tu vida Desde muy chiquita Sí Porque según he podido leer En tu biografía Con cuatro años ya La música Sabías que iba a significar algo Importante en tu vida Sí, desde pequeña Yo he estado relacionada Con el mundo de la música Porque es verdad que En la familia de mi madre Siempre que iba En casa de mi abuelo En mi casa En la de mis tíos Siempre había música Porque mi madre No se dedica profesionalmente Pero también canta Por cierto Qué guapa es tu madre No me extraña Que tú seas tan preciosa Guapísima De la genética Mi abuelo también canta Mi tío toca el cajón Mi tía toca la guitarra Y cuando nos juntamos Pues lo que va a haber Música No veo Qué fiestas Os pegáis Las navidades Los cumpleaños Todo Bueno y el santo Lo va a celebrar también Cantando Hoy por lo menos aquí Hoy por lo menos aquí Ana María Además toca la guitarra Yo toco De oído Para acompañarme Para sacar Un semita También el piano Que mi padre me compró Un piano Lo que escucho de oído Lo que va sonando Pues hasta que ya Termine con la disciplina Del canto Y me dedico un poco más O sea que quieres Estudiar profesionalmente También música Sí En el conservatorio Me gustaría El piano Es verdad que te aportaría mucho A la hora del canto Pero la guitarra Si intentas componer Te va a ayudar mucho ¿Te ha dado por escribir algo? Sí Hay varias veces Que me ha dado por escribir Pero No poniéndole música Sino Lo que es la letra Claro Bueno seguramente El profe te ayudará también A ponerle Esa parte musical Ana María Tus raíces también son flamencas Te hemos podido escuchar Hace un ratito con María Oliva Y gracias por esa encerrona Que os he hecho a las dos En su día también En esos villancicos Que interpretaste Pero es verdad que Estás intentando buscar Pues un estilo personal Sin dejar de lado Las sevillanas que te vuelven loca Porque eres rociera Y eso no te lo va a quitar nadie Es un sentimiento que se tiene Se nace Y es verdad que El tema de las sevillanas Que está tan vinculada al rocío No lo puedes dejar La sevillana es verdad Que es lo que más me gusta cantar Y con lo que más disfruto cantando Porque es con lo que empecé En el mundo de la música Y con lo que empecé A aprender sobre la música Y no me gustaría dejarlo Si el día de mañana Por ejemplo Estoy en un escenario Que sería mi sueño Pues alguna letrita Algún palito Si es verdad que me gustaría cantar Porque es con lo que empecé Bueno Y con lo que vas a empezar Esta noche tu estación ¿Es sevillana? No La sevillana es nueva La traigo también Para que la podáis escuchar Que también de la mano De Javier Tapia Como con todo Y ahora voy a cantar Una de Vanessa Martín Que es una versión También al piano Que traemos hoy De Javier Tapia Bueno pues vamos a escucharte Vamos a disfrutar contigo Y luego seguimos Conociéndote un poquito mejor Tengo muchas curiosidades Yo de Ana María del Valle Y seguro que ustedes también Vamos a disfrutarla ahora Lo que empecé a vivir En primavera Me di cuenta de lo que era Ayer mientras me despedía Cerré los ojos y al tragar saliva Aquel nombre se me iba Como espuma Como espuma De cerveza Ay Pasan Los goces Pasan Con su historia La vida Queda en la casa Y en la memoria La libertad La libertad que yo Proveí contigo No hay vergüenza Te lo digo Era lo que más Me frenaba Por miedo a no saber Corresponderte Qué bueno nacer y valiente Cómo afrontar Lo que pasa Arráncame La piel a tirar Porque sé Pasaste por mi lado Y no te supe No te supe ver Arráncame Y enrédate conmigo Y rompeme el vestido Cansemos hasta Los amaneceres Me desperté con el sol En la cara Las arrugas de mi cama Eran las que más me perdían Entre revistas y algún Que otro diario Retrasé mi calendario Para ver si así volvía Arráncame Arráncame La piel a tirar Porque sé Pasaste por mi lado Y no te supe No te supe ver Arráncame Y enrédate conmigo Y rompeme el vestido Cansemos hasta Los amaneceres Arráncame Arráncame La piel a tirar Porque sé Pasaste por mi lado Y no te supe No te supe ver Arráncame Y enrédate conmigo Y rompeme el vestido Cansemos hasta Los amaneceres Ay, qué bonito Qué bonito Muchas gracias Oye, me llama mucho la atención Porque eres muy joven Tú no has vivido como para hablar Y cantar y cantar de esa manera La interpretación La interpretación El dosificar la voz La contención Y luego el abrir Esas cosas me llaman mucho la atención Me imagino que eso lo trabajas mucho en clase también Claro, todo eso es gracias Javier Porque es verdad que hemos trabajado muy duro Y hemos puesto mucha constancia Que es lo importante Y para que se refleje todo lo que hemos trabajado Por ejemplo en canciones como esta ¿Qué es Alameda Tour? Alameda Tour es el disco que he sacado Es como un espectáculo donde hay dos partes La primera es flamenca y la segunda es flamenco pero pop español Quiere decir canciones como por ejemplo esta de Vanessa Martín, Antonio Oroco Hay muchos artistas que cantan pop español Pues lo llevamos a mis raíces que son flamencas Ay, qué bueno O sea que se escucha el pellizquito cuando lo interpretas Sí Y claro, lleva el nombre de tu pueblo que abanderas con mucho orgullo Y que te sientes profeta en tu tierra, ¿no? Sí, porque tengo que agradecer todo lo que han hecho por mí Que desde que empecé han estado apoyándome Han estado dejándome su granito de arena Para que yo crezca y para que se vea lo que aprendo Y para que presente allí lo que saco Para ayudarme en todo Fíjate que también es una de las cosas que yo quisiera incidir Que no tuve la suerte en su día Cuando empecé a cantar íbamos con las bases pregrabadas Pues no teníamos otra forma Y estás trabajando mucho con músico en directo Es que eso ayuda, aporta y hace que crezcas más rápidamente Que vayas encontrando los registros Porque claro, te da esa libertad a la hora de interpretar Y no vas encorsetada con la música Y eso es también algo que tienes que valorar Porque cada vez que te has subido a un escenario Que no son muchas veces Porque eres muy joven y no llevas mucho tiempo Has sido casi siempre con banda O con música en directo, ¿no Ana María? Sí, vas como flotando Porque es verdad que no llevas como una guía Sino que puedes hacer lo que quieras Porque ellos están ahí detrás arropándote y acompañándote Y además con unos músicos que llevo Que son para mí mejorables Javier Tapia, Luis Gómez, Rafita y Juan Suto Una más y una menos, la crem de la crem Bueno, aquí estamos viéndote en acción O antes de empezar alguna actuación Son fotografías de Ana María Delgado En sus actuaciones Como decimos, no muchas porque es muy jovencita Pero sí, las que ha hecho Siempre la ha hecho muy trabajada Cada vez que ha tenido una oportunidad De una fecha de un contrato Ha dicho yo a conciencia trabajo Cada canción la practico Y en casa con mi home studio que me he preparado Bueno, también gracias a tus padres A mis padres Allí ensayo y ensayo Porque sé que no son las clases Sino el día a día Aquí te vemos, cuéntanos Estas fotos que estamos viendo ¿De cuándo son? Pues esta foto es La que está saliendo ahora Es de cuando yo era pequeña Que... Bueno, ahora soy pequeña Ayer martes Pero eso fue con 10 años o así La feria fue en Girola Que mi padre habló con el guitarrista Que es amigo de mi padre Y me subí a cantar Claro que sí Hay que aprovechar todas las oportunidades Todas las oportunidades Sí Porque todos los escenarios Incluso de los momentos malos También se aprenden Aquí te vemos también De lejos te intuimos Una foto un poquito más pequeña Pero cuéntanos Eso fue el año pasado En la feria de Málaga Con una compañera Que le tengo mucho cariño Que era el Luzma Y me invitó a cantar con ella Y allí estuve yo con ella No, si eso de invitarte a cantar Lo hemos comprobado al principio Como has dicho Venga y ella ¡Hala, ahí que vamos! Aquí te vemos también pequeñita ¿No? Sí En la feria de Málaga Que es ya mismo Ya mismo Y estarás este año Sí Estoy en una casita De la hermandad Y el rucio de Málaga Bueno, tu hermandad Sí Con ellos estás siempre Que puedes Ahí te vemos también Con Pedro Gordillo ¿Puede ser? No ¿No? Ser Giray y Fran Ah, le confundió yo Anda que veo menos Eso es la hermandad Tengo las gafas y no me las pongo Eso es lo que me pasa Bueno Esto tiene tu Su explicación, ¿no? Sí Porque tú Tus raíces no las abandonas Y fíjate que llevas Esto se llama catite, ¿no? El sombrero Sí, catite Eso es Unos trajes típicos de bandolero Jalameda es un pueblo De bandolero Y también vamos a sacar una sevillana Para los bandoleros de mi pueblo Y un agradecimiento también A mi pueblo Que estarán Que para Principios de temporada De septiembre o así Sacaremos la nueva sevillana Que son nuevas Qué bien Deseando escucharla Y sobre todo en tu voz Seguimos viendo algunas fotos Antes de volverte a escuchar Ana María Delgado ¿Tenemos alguna más, compañeros? Venga Ahí en un escenario grande ¿Esto es en Alameda? No, eso en Cabra No doy una ¿Se han dado cuenta? Cabra Pero está ella va a corregirme A mí me encanta Cabra Ese fue Inma Vilche Que fue a cantar a Cabra Y como yo la conozco del Rocío Que he cantado con ella varias veces Pues me invitó a que fuera Y allí estaba yo también Nada, que a ella se le dice canta Y ella canta Venga En un rinconcito más íntimo, ¿no? Sí, eso fue para En las grabaciones de Quiero tu voz online Que es cuando me presenté Al programa de México Tenemos que hacer Unas grabaciones para el casting Y ahí estoy con mi amigo Ángel Ceja Que es también Con el que empecé A cantar Que fue el que me acompañaba Cuando empecé a todo A la guitarra, ¿no? Sí Apariciones en televisión ¿Has hecho alguna que otra? Sí He estado en Quiero tu voz México online Que es un programa de México Que se fue en la pandemia También he estado varias veces Por Canal Sur También cuando me presenté Al programa de Yo soy del Sur Peque Y entrevista Y Y cantar Y he cantado también En mucha televisión Bueno, ¿qué es Amiga que nunca falla? Que no quiero yo fallar Que creo que sé lo que es Pero prefiero no decirlo Por si acaso fallo Que hoy no tengo yo el día muco Amiga que nunca falla Es una sevillana Que está compuesta Por Fernando Romero Ballín Un amigo mío de Huelva Que le mandamos un besito desde aquí Que lleva confiando conmigo dos años Y esta sevillana Es cuando, por ejemplo Te hace falta algo O quieres que solucione un problema Alguien se aferra siempre a algo, ¿no? O esta sevillana Nos aferramos a la Virgen del Rocío Y le pedimos fuerza Que nunca nos falle Que esté con nosotros A ella, a la Virgen del Rocío Una oración hecha sevillana Sí Entonces, estaba yo en lo cierto Pero no me atrevía Por si acaso metía la pata Pues vamos a escucharle Desfrutarla en tu voz ¿Te parece? Ana María Delgado, amiga Que nunca falla Además, ha salido hace bien poquito Esta sevillana Si la escucháis, es una maravilla Para decirle a la Virgen del Rocío ¿Cállás las wateras que se tienen en cuenta? Para decirle a la Virgen del Rocío Y lo que se en sienta Y es una maravilla O sea, es una maravilla Y laeded a la Virgen del Rocío Y es un granila Y desfraz Cuando no estás en la ermita, ¿por qué te tengo conmigo? ¿Por qué te tengo conmigo cuando no estás en la ermita? ¿Por qué te tengo conmigo cuando no estás en la ermita? ¿Por qué te tengo conmigo? ¿Por qué te tengo conmigo? Te vienes sin resplandores, sin varales ni rostrillos, gallina entera mi vida, me sobra el mundo contigo. Y al final siempre rocío, cuando ya todos me vean, cuando las luces se apagan, qué suerte tener tu hombro, amiga que nunca falla. Eres roca en la marea. ¡Gracias! 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 Y al final siempre rocío, cuando ya todos me vean, cuando las luces se apagan, qué suerte tener tu hombro, amiga que nunca falla. ¡Gracias! 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 Y al final siempre rocío, cuando ya todos me vean, cuando las luces se apagan, qué suerte tener tu hombro, amiga que nunca falla. ¡Gracias! ¡Gracias! El Rocío te bendiga y te conserve muchos años de esa. ¿Voy este sentimiento a la hora de cantar? ¡Gracias! ¿Le has tenido la oportunidad de cantarle cara a cara a la Virgen? Sí, llevo... Bueno, cuando era más pequeña, ahora soy pequeña, Dolcín. Ella es que sigue hablando como si tuviera mi edad. Vamos. No. Igual. De verdad que era más pequeña. Diez años, así, en la puerta de la camarita, le canté a la Virgen del Rocío. Y este año tampoco no pude cantarle, porque es verdad que no tuve la oportunidad de... Es muy difícil estar delante de ella. Pero sí, en la ermita y cuando ha estado en Almonte, en la iglesia también. ¡Qué bueno! Sueños por cumplir inmediatos. Que tú seas consciente de que, oye, que se pueden cumplir. Pues yo puedo soñar cosas que sean utopías. Pero algo que te gustaría que fuese algo inmediato. Pues yo creo que el sueño de todo el que está en el mundo de la música es estar en un escenario con los músicos que te acompañan, que para mí los mejores son los que ya he dicho antes. Y con los que me siento como si estuviera flotando. Y tener en mi público que disfrute de la música que canto, que les guste y que estén ahí arropando. Por ejemplo, yo soy una damadrina y te digo, ¿y dónde te gustaría ahora mismo cantar? Que por ahí era mi pregunta antes. Porque ya has tenido la suerte de cantar en un escenario grande en tu pueblo. Bueno, siempre tiene ese punto de mira, ¿no? Con mi gente, que son los que te arropan y a la vez los que son más críticos, ¿no? Porque lógicamente te tienen que ayudar. No te ayudan siendo, pues, permisivos, ¿no? Y diciéndote qué guapa eres y qué bien lo haces, que es verdad, pero son los más críticos, ¿no? Lo que a ti te gustaría, pues mira, me gustaría que este disco que acabo de grabar se presentase en el Teatro Cervantes, o en la Plaza de Toros de Málaga, o en la Feria de Málaga en el Auditorio y compartir escenario con Vanessa Martín y hacer un nudo y que ella escuche como canto. Eso, ¿qué te gustaría ahora mismo y que tú crees que es posible hacer? A mí me gustaría cantar con Niña Pastori, por ejemplo. Es una de mis artistas favoritas. Bueno, ¿y por qué no? Está al alcance. Sí, pero es verdad que es cosa difícil. Todo es posible. Y hoy día mucho más con los medios que existen, las nuevas tecnologías, que te pones con una pantallita al lado, la haces viral, ¿eh? Y seguro que Niña Pastori, cuando te escuche, te vea cantar con ese sentimiento, se pone en contacto contigo y será ella la que quiera hacer un dúo contigo. Oye, que es tu santo, queremos hacerte un regalito. Di buenas noches. Buenas noches. Muy buenas noches. ¡Ay, ha entrado! Vamos, que parece que ha salido el chiquero. Arrasando. Es que tiene mucho poderío, ¿eh o no? Javier Tapia. Don Javier, maestro. ¿Cómo estamos? Me encanta de saludarte. Igualmente, y me alegro que estés ahí. ¿Te gusta el regalito? Sí, la verdad es que no me lo esperaba. De eso se trata, claro que sí. Bueno, Javi, una de tus niñas, tienes muchos niños y muchas niñas que confían en ti, que confían en tu buen criterio, sobre todo en la trayectoria, que eres muy joven, pero es que sabes de esto. Y esos consejos que tú dais y esa forma de llevar. En Ana María, ¿qué destacarías tú? Pues mira, Ana es que tiene muchas virtudes, porque lo mismo te puede cantar algo más moderno que de buena primera una sevillana rociera o algo de flamenquito y lo que le echen. Ana tiene muchas, muchísimas, es muy versátil, entonces, bueno, es fácil trabajar con ella porque yo lo que siempre, no es que lo echen falta, porque gracias a Dios tengo mucha gente que se toma las clases muy en serio y que intentan al máximo aprovechar la hora, pero Ana es que es incansable, Ana es incansable. Ana intenta aprovecharlo, vamos, hasta el minuto último. Siempre tenemos nuestro ratillo de charla. Pero es que se aprende escuchando. Sobre todo tus padres, ya, hay veces que decías, mira, pues ya está bien, después lo recuperamos, ¿eh? Lo dejamos en el tintero. Pero que también se aprende escuchando. Sí, y bueno, todo requiere la clase, no solo, muchas veces explicas cosas por tu experiencia y demás, y porque son muchos años como, bueno, tú y yo, que es yo que te voy a contar a ti y tú que me vas a contar a mí. Pero que son muchos años, ¿eh? Él es más chico. Claro. Él es más chico. Él es sí. Y siempre, ojalá sea siempre. ¿Va acá? Siempre va a ser, la diferenciada va siempre la misma o va a correr tú más que yo. Eso está así, ¿eh? No, parece que te digo que siempre nos llevemos lo mismo. Siempre. Eso, eso, eso. Sí, verdad. Oye, la humildad, destacaría yo, de lo poco que la conozco. Sí, mira, Ana no es la, a ver, ya te digo que gracias a Dios en el estudio tengo gente muy buena y gente que no van de aquí estoy yo ni nada. Pero Ana sí es verdad que lo tiene muy claro. Ella dice que antes está en su estudio y que después el cante, ¿no? El cante es una cosa que ella ya lo tiene dentro. O sea, eso ya lo tiene en pena metido y eso ya le va a costar mucho trabajo sacarlo en su vida. Pero si es verdad que humilde es y no va mirando por encima del hombro a nadie. Entre otros porque yo tampoco lo permitiría. Porque si uno quiere a sus alumnos, los tiene que querer bien. Y hay que inculcarle de que eso no sirve absolutamente para nada. ¿Eh? Bueno, Juan. Pero si ella es humilde, además tiene una familia que es buenísima. O sea, ¿de qué va a salir ahí? Eso te iba a decir. Las bases. La educación que recibe en casa. Sí, porque si tienen unos padres que van por encima, hostia, ahí la podemos liar. Porque claro, el mayor referente que tenemos nosotros con esas edades son nuestros padres. Y si nuestros padres la cagan, pues la niña seguramente… Él habla en latín, habla. Para que no lo entienda nadie. Oye, te tengo que dar un beso enorme porque acabas de meter a tu padre hace bien poquito y eres tan profesional que sigues y sigues y estás de plena gira con Tamara Jerez. Bueno, el cartero se va a repartir cartas, el que trabaja en Danone se va a repartir Danone, el que trabaja en, yo que sé, de Fontanero, de Albañido, lo que sea, pues se tiene que ir a trabajar porque si no, no come. Y nuestro trabajo es así de durillo algunas veces, porque al final tú estás haciendo música y estás generando alegría y emociones a las personas que te están escuchando. Y ese es nuestro trabajo. Así que bueno, yo siempre recuerdo a Manolo Doña que le dijeron que su padre había fallecido y estaba en Valladolid y tuvo que salir a Contachiste y hacer el rey a la gente. Bueno, cariño, que te quiero mucho, que te queremos mucho. Igualmente. Y yo quiero que Ana María te diga algo porque estamos aquí, es que nos ponemos los dos, nuestras charlas en el coche no tienen fin, tú sabes, pero aquí la protagonista es Ana. Ana, como nos deje a nosotros dos hablar, nunca nos hablan, ¿no? Bueno, dile algo a tu maestro y amigo. Muchas gracias, Javi, por todo y sabemos que todo lo que hemos reflejado en las canciones que por ejemplo he cantado hoy es por tu disciplina hacia mí, por mi constancia. Y que sigamos muchos años más juntos y aprendes mucho más de la música contigo. Anda, ¿eh? Y además que yo encantadísimo de tener alumnas como tú. Al final regalo casi te la has llevado tú con estas palabras tan bonitas que te has dedicado a Ana. Mira, es que Ana siempre me dedica a palabras muy bonitas, es más cortadilla cuando... Pero bueno, de cuando se suelta también la suelta muy bien. Pero que el sentimiento es mutuo, que indiferentemente de las clases y indiferentemente de todos, es verdad que una niña que se hace querer, me encanta su disciplina, al final los que cantan son ellos, yo siempre lo digo, yo estoy aquí para aportarles todo lo que puedo y más, y no dejo pasar ni una, porque no dejo pasar ni una. Yo no soy, bueno, tú me conoces y yo no soy de los que... Sí, sí, o es muy bien, o está cantando divinamente. No. Aquí si lo hace bien, lo hace bien, y si lo hace mal, aquí estoy para decirte, aquí esto aquí, o esto lo otro, o esto... Vale, sobre todo intento eso, de que la persona cuando cante tenga la seguridad de que lo que está haciendo está bien. Pues Javi, a seguir formando artistas como Ana, y que pronto, esperemos que Tamara Jerez siga dando gira y gira y gira, pero pronto también estés de gira con ella, y no sepas cómo hacerlo, cómo hacerlo. Ojalá y con quién mejor. Desde luego que sí. Javi, que te queremos, cuídate mucho. Igualmente. Adiós Rey. Muchos besitos. Bueno, qué suerte tenerle de profe, pero sobre todo de amigo. Y de eso te hablo que hace, no sé cuántos años puede ser que nos conocemos. Treinta y tantos años. Fíjate. Y son de los amigos de verdad. Así que, es una suerte, pero... Consérvalo, también. Claro. De tu parte. Y ya he dicho antes que yo sobre todo caracterizo y destaco esa humildad que tienes que trasladas a la gente que te ve. Muchas gracias. Eso hace mucho. Yo creo que los grandes artistas son los más humildes y los más sencillos, siempre se han dicho. Y cuando uno es muy verdad y es muy sencillo, es mucho más fácil transmitir. Claro. Porque no se pueden falsear las cosas. Así que, es lo que yo destacaría de ti. Estamos deseando volverte a escuchar para cerrar este programa al compás con una canción que se llama Soñar Contigo. Cuéntame. Es una versión de Zenet. Ah. Esa faceta que dice, Javi, que estás haciendo también de pop. Sí. Llevada a tu terreno. Que no falte. Ese pellizco flamenco que no lo pierdas. Porque, además, lo único que te voy a decir una cosa. Cierra mucho los ojos. Y yo sé que los cierras porque te emociona. Pero abre los ojos porque tiene mucha luz y tiene unos ojos muy bonitos. Esas son cosillas que con el tiempo... Sí, que hay que mejorar. Y quizá también es la timidez, ¿no? Que cuando cierras los ojos una como... Tanto para mí que me da vergüenza. Pero bueno, tiene 16 años. Fíjense qué belleza de chiquilla. Y cómo canta. Un lujazo tenerte a ti, aquí. Y que esperemos que dentro de un tiempo podamos decir... ¿Estuvo en al compás cuando empezaba? Cuando eras chiquitilla. Cuando eras chiquitilla estuvo en al compás Ana María Delgado. Tenemos ya la pista preparada, compañeros. Pues vamos a despedir por todo lo alto este al compás en el Día de su Santo. Ana María Delgado. Adelante. Dígame esta noche soñar contigo, déjame imaginarme en tus labios míos. Déjame que me creas que te vuelvo loco. Déjame que yo sea quien te quite la ropa. Déjame que mis manos no sean las tuyas. Déjame que te tome por la cintura. Déjame que te espere aunque no vuelva. Déjame que te deje tenerte pena. Si algún día diera con la manera de hacerte mío. Siempre yo te amaría como si fuera siempre ese día. ¡Qué bonito sería jugarse la vida a probar tu veneno! ¡Qué bonito sería arrojar al suelo la copa vacía! Déjame presumir de ti un poquito. Déjame que tu piel sea el forro de mi vestido. Déjame que te comas solo con los ojos. Con lo que me provoca yo me conformo. Si algún día diera con la manera de hacerte mío. Siempre yo te amaría como si fuera siempre ese día. ¡Qué bonito sería jugarse la vida a probar tu veneno! ¡Qué bonito sería arrojar al suelo la copa vacía! Déjame esta noche soñar, soñar contigo. ¡Qué bonito sería arrojar al suelo la copa vacía! ¡Qué bonito sería arrojar al suelo la copa vacía! ¡Qué bonito sería arrojar al suelo la copa vacía! Con esa dulzura y esa flamencura. Así empezamos el programa y lo despedimos con la voz de Ana María Delgado. Que... Que tú, santo, te han regalado dos cosas. No, no, no. Bueno, este es un regalo que te quiero hacer yo a ti. Por ese empujón que nos da a nosotros, a los jóvenes que estamos empezando en el mundo de la música. Esa chuchón que nos da. Y... Que sabemos que es muy difícil el mundo de la música y tú haces que esto sea más fácil gracias a ti. ¡Qué bonito! Y... Y nada, espero que te guste. Simplemente el detalle y el gesto y por como sois la familia, con eso era suficiente. Pero bueno, lo abro fuera de cámara, que es muy gotilla. La semana que viene os cuento de qué va la cosa. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Dame los besos! ¡Gracias!